Él ha tenido, si se dice, dos frentes de trabajo. Primero es la labor policial que ha tenido, muy positiva en realidad. El trabajo que siempre hemos visto de él ha sido bastante riesgosa. Hemos sabido, por ejemplo, que muchas veces ha sido amenazado de muerte, aunque nunca ha querido que se publique esto y por respeto a lo que él pedía, nunca hemos publicado que él ha sido amenazado de muerte. Y esa es su labor en cuanto a la parte policial. Ahora, en la parte social, ha cumplido también un rol bastante protagónico, tal igual como la labor policial. Así que a mí, con mucha satisfacción, puedo decir que las veces en que él ha apoyado, he visto que no le ha interesado incluso ni quién era, ni de dónde venía. De tal manera que una vez le pregunto, coronel, le digo, ¿cómo se llama la persona que acaba de ayudar? La verdad no sé, ahí está en la cama tal. Y cuando me fui a la cama del hospital, encontré que le habían apoyado con medicinas, también dinero en efectivo y otras cosas más. En realidad, eso pintaba de cuerpo entero para mí lo que era Juan Silva y lo que es y lo que será Juan Silva Bocanegra. Es una persona muy desprendida, solidaria, que tiene una visión bastante amplia de las cosas de la vida. Ese género y figura hasta la sepultura, que si así como si hubo un callali, a donde vaya, sigue haciendo igual lo mejor, tanto como buen policía, como un hombre y buen ciudadano. Muchas felicidades a donde vaya, coronel. La verdad, la vamos a extrañar. Y cuando nos encontremos, saludarnos como amigos, como siempre hemos sido. Hasta luego. El coronel Juan Silva Bocanegra, yo no lo hablo en el aspecto como comunicador social. Lo hablo como cualquier televidente o como cualquier poblador ucayalino. Emplaudo la labor eficiente que demostró el coronel. Lo ha sabido llevar como tiene que ser, profesionalmente y personalmente. Me muestro un botón. Si creo que la población ucayalina le puso el nombre de un asentamiento humano a su nombre, con eso se dice todo. Demostró tener un espíritu altruista. Sin mirar y sin pedir nada a cambio, lo hacía desprendidamente. Frente al más humilde, frente al más débil, frente al discapacitado. Me siento feliz de haberlo conocido, de haber aprendido, como lo dije en el programa. Cada vez necesitaba un apoyo, él estaba ahí. Coronel, éxitos, te vamos a extrañar. De parte de mi madre, decirte que gracias por todo. Que todo te vaya bien, coronel. Y siempre vas a estar presente frente a los más necesitados.